Y ahora, los chupetones Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Va llegando las bandas al Distrito Federal Va llegando las bandas al Distrito Federal Y ahora, los Chupelones, de Jorge Porto Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Va llegando las bandas al Distrito Federal Va llegando las bandas al Distrito Federal Aprovecha que de esta no hay otra más Aprovecha que de esta no hay otra más Gracias por ver el video.